Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Y como no, llega el sábado, y con el sábado llega obviamente el reaccionando a Pero en este caso es reaccionando a las mejores jugadas de la Rallage Mayor Que la Rallage Mayor, para la gente que no lo sepa, es digamos las finales de Pro Liga Vale, se están jugando ahora las finales de Pro Liga Tendréis el canal del vídeo reaccionado aquí abajo, así que nada, dadle mucho apoyo al canal Un buen like se agradece, en fin, vamos a darle caña Y aquí vamos con las bestias, tenemos a Ferral, el antiguo jugador de G2 o de Penta Como queráis llamarlo, ahí lo tenemos, como el tío perceto Tengo que decir que está jugando contra jugadores profesionales Esto es una final, digamos, coño, bastante importante, ¿vale? En este caso estaban en cuartos de final Estamos jugando Team Secret contra Rogue Nine Toma, toma y lo tira Lo ha tirado, ¿no? Impresionante O sea, el nivel que tienen estos jugadores, es flipante Obviamente son los mejores del mundo, obviamente compañero Vamos a ver En principio esta es la interrogación de Ferral O eso parecía Y sí, eso ha sido esa interrogación Mira, este es un pequeño píxel que se coge desde la zona de Villar Hacia la zona de lectura y biblioteca Que está justo en el literal Es bastante buen píxel, sinceramente O sea, lo suele usar bastantes veces antes Vale, aquí tenemos a Age De Brazón Giants Ya sabéis que Brazón Giants Me tiene un equipo completamente nuevo para Pro Liga Digamos, el equipo español lo dejaron pues aquí Sin poder hacer nada prácticamente Vale, estamos viendo bastantes cositas muy interesantes Como en este caso ¿Qué cojones? Mira, mira, tenemos por aquí a Beulo A Bolo Joder, ya me gustaría a mí ser Beulo ahora, ¿no? El tío ahí Beulo, ¿estás bien? Tengo que tomar masajitos Chacho Qué bien Estos son los mejores momentos de la Relic Major, ¿vale? De los cuartos finales Bueno, los cuartos de finales que fueron ayer en este caso Ahora se están jugando las semifinales Y mañana se jugarán las finales Y aquí empiezan los vergazos, compañero ¿Vale? Ay, Pollo Man, mira Pollo Man ¿Cómo se hace el cuchillito? ¿Se lo va a hacer? ¿Qué hace Smoke? O sea, tened en cuenta que son jugadores profesionales, ¿vale? Esto de decir Madre mía, qué malo es Ya te gustaría a ti jugar Como juega el tío este Con una mano Literalmente Mira, Cameraman Cameraman es una bestia Una bestia parda Personales, o sea Cualquier cosa que hagan estos jugadores Creéisme que no vamos a hacerla Ninguno de nosotros En mucho tiempo Caramelo, yo soy Tú eres Oh, qué hostia Le ha pegado Vaya flick Una balita En toda la cara Le voy a dar para atrás Porque ha merecido bastante la pena Atento, atento, atento A Canadien, ¿eh? Qué fresco tú Así La manita, papa Vete más aquí a Biologist De TSM Mira la granita Mira la granita Mira la granita Toma Madre mía Me gustaría jugar algún día A plan como juegan ellos Así de joder O sea, no solo han fallado una bala Si te das cuenta En lo que ha hecho ahora mismo Ferral O sea, con esta no más Ha sido todo prefire Impresionante Funkers Es que cuando Team Secret pasó Que bueno Team Secret ha sido eliminado ¿Vale? Han perdido contra Team Empire Madre mía El espoteíto es ahí ¡Pum! Mira, lo tiene detrás de la caja ¿Lo tiene? Oh, impresionante The Face Impresionante Mira cómo te aguanta El angulito del vaca Ahí tú La verdad es que es un gustazo O sea, ver partidas así Es un gustazo Y además los mejores momentos y tal Por eso os la quería traer ¿Vale? Porque podría haber traído Un reaccionando a Hernández En Momin Que hay muchísimos Pero digo, tío Vamos a reaccionar en plan A mejores jugadas A mejores momentos en este caso Y así que espero que vosotros Lo agradezcáis La verdad Mira, estamos Bueno, están 1 vs 2 Están contra Pulse y Mute ¿Lo tenemos? Vale Está difusando Qué buena Qué buena la ha hecho Yo lo he hecho Qué buena la ha hecho Uy Qué tirito, papá Toma Uf Cómo le ha salvado la vida El Belu, tú Mira, más de un Voy a dar un pelín para atrás Para que veáis En plan Cómo le ha salvado el Belu En ese caso Mira, se le carga 1 Toma Y le llega justo Belu para atrás Y se lo carga Creo que sí Vale, ha implantado 2 vs 2 2 vs 2 Uy O sea, se le ha cargado Joder, madre Se le pasa todo tan rápido Te enteras, eh Se lo ha cargado ahí En plan Justo cuando estaba plantando Plantando a difusor Un segundo Tres segundos Uy, se lo carga Antes de que plantase Du Uy, qué bueno Vale, tenemos a Doca Tenemos a Giant Contra el Virginius Vale, este es otro mapa Ha pasado muy rápido De un mapa alto, tú Pero no tenéis el canal De reaccionar aquí abajo Vale, uy, qué capeta Cita, rega Mira la montaña Mira la montaña Cade, asomate, asomate Que llevo Toma, venga Para que vuelva He explicado Qué buena Qué buena Me ha dicho Mira, te he dicho Mira, te he dicho Mira, te he dicho Mira, te he dicho What the fuck Que la venida es de arriba A ver Hoy se lleva a otro, tío Vete que tiene otro más, tú Tiene otro más Tiene otra, te he escuchado 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 Tiene otra Tiene otra Digo, eso ya de más Es difícil Ahora sí, mira La han hecho la reflexión Se han llevado Qué buena Qué buena Oh, qué pena Qué pena, tío Bueno, en verdad Qué pena, no Si ya le ha ganado Qué pena para la defensa En este caso Mira, Beulo Beulo Que eres el mejor del mundo Bueno, de los mejores del mundo Hay gente muy buena Oh, my God Aunque esto lo vayáis así En plan súper Súper fácil Hostias Tened en cuenta que Cualquiera de estos Nos peta el culo A nosotros juntos Es así Vale, o sea Son gente muy buena Me voy a poner ahí La Nomad Va a saltar aquí Joder, qué buena Está uno Hostia, uno contra uno Estoy tirando Uno versus dos El cruxito Nomad Ah, este es Ferral Vale, mira Smoke Le va comiendo un poco de terreno Pero ha vuelto atrás el Smoke ¿Sabes por qué no ha avanzado Smoke? Oh, mira, mira Mira qué bueno Qué bueno, tío O sea, como de ha tirado la trampa Y no más Para que saliese Este es Leon Giff ¿Vale? Una persona O sea, una persona Un jugador muy, muy bueno, tío Me encanta con jugar Venga, con patatita Es que fijaros En la rapidez De todo, tío O sea, rapidez Los reflejos No sé Tiene uno en patio Tiene uno cuadrado Sí No lo ha visto Obviamente no lo ha visto Si no, no estaría picando aquí ¿Veis? Ese rojo que está detrás de esa pared Ese es maestro Está esperando a que entre Está en muy buena posición Ten en cuenta que los atacantes En este caso Piensan que están dentro Entonces, como veis Mira, entran muy, muy, muy despacito ¿Qué pasa? En el momento que vaya a plantar Ash Va a venir maestro Que lo tiene en ángulo En principio creo que se lo hace Debería hacerse el defensor Por el tema ese De que tiene el plante en la cara Le puede hacer las refracas En ese sentido ¿Ves? Ahora debería venir Ash A eso me refiero Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy, muy bien Dejando... Ah, es que el plante va Qué buena ¡Oh! Qué pena ¡Uf! Qué pena, eh ¿Cómo iba eso, tú? ¡Oh! Lo... Se lo carga El de su propio equipo Qué pena ¡Ay! Se lo ha cargado ¡Uy! Se lo ha cargado Bueno, no se lo ha cargado De cada cara Porque el que estaba delante Lo ha matado Un tomo hace cuatro razones El que estaba delante Saca a su compañero Dos versus cuatro Dos versus cuatro Van a entrar a plantar Van a plantar Mira cómo está ese eco Ahí en el garaje No, imposible La defensa que tenía que montar Estás tú que entras, ¿sabes? Estás tú que entras ahí, compañero Hostia, Lesion ¡Uf! Geometrics La madre que lo parió Vale Un Lesion Contra un Leon Y una IQ Eso sí, tienen que plantar Eso sí, Lesion Está súper tocado Está muy muerto ¿Dónde está Lesion? Está en Astronomía No tengo idea ¿Dónde está, eh? Ah, sí Está en Astronomía Está en escaleras Hostia, es que está definido Bastante bien Nah, ya está No creo que lo Si es la verdad No creo que tenga Muchas posibilidades Lesiones Lo ha matado Cuando iba a plantar Era muy complicado A la vida que estaba Aquí es cuando Giants Ha ganado, compañero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, va a hacer así Mira, mira Ahora ¡Ay, qué pena! ¿Cómo lo ha cubierto Funkers, tío? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buen! ¡Qué buen agulito tenía Funkers! ¡Qué bueno! Sí, ahora es muy complicado Porque tienen que retomar O sea, es imposible Bueno, imposible tampoco Pero es muy complicado Teniendo toda esa zona Acogida Los atacantes Olvídate Toma, en toda la cara No sé, os gustaría Que trajeis jugadas En plan de gente profesional Y tal Os gustaría que No sé, de gente de Proliga Y tal Pero es que no haría Así para relacional Y tal Sería muy tocho Venga, vamos a romper Venga, un poquito más Y se rompe entera Ahí tenemos Una rota Esa es la trampilla de server Yo creo que están aquí Hablando de sus cosillas En plan de Bueno, pues a ver ¿Qué pido para hacer Las macarrones? ¿Tomates? ¿Tú qué quieres? ¿Tú eres un pepinillo? Vale, mira, sin pepinillo ¿Tú quieres con tomate? ¿No? ¿Sí? Y en fin, chavales Hasta aquí El reaccionando En este caso A los mejores momentos De ayer En la Rallys Major En este caso Es el primer vídeo Así que he encontrado Y que más me gustaría Haber reaccionado La verdad Porque estoy viendo otros Y digo, no La verdad es que está guay Aunque no han sido Unos momentazos En plan que digas Hostias, que flipada Sí que es cierto Que ha habido un resumen Muy, muy grande De lo que fue ayer Así que en este caso Muy tocho Lo he dicho Un placer Un buen deserce Buen fin de semana Y nos vemos mañana Madre mía No seré un poeta No seré Garcilaso de la Vega Adiós No seré Garcilaso de la Vega